Y bien, tenemos más información en desarrollo, por favor presten mucha atención porque en horas de la noche muchos guatemaltecos sabemos que aprovechan ese espacio de tiempo para poder divertirse, poder compartir con amigos, tomar algunas bebidas embriagantes, sin embargo, pues lamentablemente en horas de la noche y también parte de la madrugada es cuando más accidentes de tránsito se registran. ¿Por qué le menciono esto? Y lo que usted observa en su pantalla, le tengo todo el contexto, resulta que el conductor de este vehículo volcó específicamente sobre la cuarta avenida y 20 calle de la zona 1 y lamentablemente derribó un poste que estaba ubicado en ese lugar. A la llegada de los bomberos voluntarios, como usted lo observa en su pantalla, ya no se encontraba la persona que estaba conduciendo. Muchas veces las personas que salen a hacer estas actividades recreativas y toman alcohol, pues lamentablemente se ven involucradas en diferentes percances viales, según lo que indican las autoridades, a pesar de que este caso está en proceso de investigación. Una de las principales causas de accidentes de tránsito, según mencionan las autoridades de tránsito de nuestro país, es la excesiva velocidad, el abuso de bebidas alcohólicas y también los desperfectos mecánicos. En este caso en particular, se desconoce cuál es la causa que originó este incidente. Lo que sí observaron los socorristas en el punto es que la persona no se quedó en el punto para hacerse responsable de este incidente. Como lo observa usted en su pantalla, este poste queda derribado específicamente en la cuarta avenida y 20 calle de la zona 1. Y como usted sabrá, diferentes protocolos también se preparan debido a que en el caso del conductor debe pagar una fuerte cantidad de dinero para poder hacerse cargo de los daños e infraestructura y también alumbrado público que provocó este incidente de tránsito. A la llegada de los socorristas no se encontraron a los tripulantes de este vehículo. Se desconoce si eran varias personas o solamente un conductor estaba a bordo de esta unidad. Dejó el vehículo abandonado para evadir responsabilidades y lamentablemente queda esta escena de daños en la infraestructura.